cómo será si en el mundo fue tan bella cómo será en esa estrella dónde está cómo será si en esta prisión obscura en que más bien se adivina que se palpa la hermosura fue tan peregrina cuán peregrina será en el más allá si de tal suerte me quiso aquí cómo me querrá en el azul paraíso en donde mora quizá cómo me querrá si sus besos eran tales en vida cómo serán sus besos espirituales qué delicias inmortales no darán sus labios inmateriales cómo besarán siempre que medito en esa dicha que alcanzar espero clamo cual santa teresa que me muero porque no muero hallo la vida muy tarda y digo cómo será la aventura que me guarda donde ella está cómo será fin del poema y Gracias por ver el video.